¿Verdad? Señor, ¿cuál es su nombre y cuál es esta localidad? Este es el Ejío de San Felipe, Durango. ¿Gómez Palacio, Durango? Durango, sí. ¿Y su nombre? Es María Clara Morales Arrumero. ¿Pertenece usted a algún partido? Al Partido del PAN. ¿Participó usted en estas elecciones? ¿Qué observó usted? En estas y en las pasadas. En estas de este domingo primero de julio. ¿Qué observó usted? ¿Qué regularidades? Pues las más ruinas que pueda haber. Principalmente desde un día antes, en la noche, dando grandes despensas a la gente, dándoles el dinero. Y todavía ese día en la mañana, eran las nueve de la mañana y todavía no se abrían las casillas. Todavía no se abrían. Entonces nosotros hablamos a la oficina que todavía no estaban abiertas, ¿qué estaba pasando? Que había bastante gente. Y como a la media hora, ya están ellos pagándoles. Estaba pasando a la gente y ya Javier estaba con la lista. ¿Quién es Javier? Es Javier Colchado. ¿Él qué es? Que no es nada quien ha elegido. Que tenga poder porque se los da al partido. ¿Manipula al comisario? ¿De qué partido es? Del PAN, del, perdón, del PRI. Del PRI. Del PRI. A los comisariados, él los pone, él sabe quién pone, sabe quién quita y eso ya no lo queremos. Eso es lo que, pues tengo yo que decir. ¿Y durante la jornada qué pasó? Pues ya la gente que estaba pasando a votar, él la esperaba afuera. Ya con su lista de la gente que la había pagado y que ya votaste por el PRI, aquí está tu dinero. ¿Y cuánto les daban? Les estaban dando de mil a mil quinientos por persona. Y traía muchísima gente porque puras mujeres, no se maneja con hombres. Ese hombre no se sabe manejar con hombres, más que con puras mujeres. ¿Qué mujeres vio usted que la apoyaban en el acarreo? Pues puras chabalonas. Fue el acto del trabajo que también él les dio su pago. ¿No se sabe la gente de tránsito que trabaja en la presidencia, que vive ahí en San Marcos? ¿Cuándo? No sé cómo se llama, pero él anduvo acarreando gente con una camioneta para pagados. No, pues incluso andaba acarreando gente de él, eran como veinte camionetas. Que era la de Nanito, era la de Tito, eran las tres camionetas de él, los tres carros de él. Traía la de, si eran como unas tres de Nanito. Traían la de Chita, el carro de Chita. Traían la camioneta del Profe de la Torre. Traían el de este, ¿cómo se llama de aquí el cariño? Luna. Ay, ¿cómo se llama este? Fue regidor también del PRI. Ay, ¿cómo se llama este señor? Ay, se me fue. Total que hicieron un acarreo. Pues sí, hicieron un acarreo de gente. Compra de votos. De votos, pero fue nada más de ellos, porque nosotros siendo del partido, fue legal. La gente que quiso votar fue por su propio pie, sin darles con ninguna despensa, con ninguna camiseta, con nada, ni mucho menos dinero. Porque todavía cuando ya ganaron, dijeron, pues se sienten perdidos. Y la gente de acá de nosotros les gritaba, pues sí, con mil, ustedes se sienten ganados. ¿Verdad? Pues es lo que yo le tengo que decir, pues qué más, más aparte, pues hay mucha gente que está inconforme. Pues son mil pesos para un rato. Para un rato, exactamente. Para seis años, ¿no? Sí, porque decían, pues sí, pues se les va a acabar el corrido, ¿qué les vas a dar? Tus proyectos que les estás prometiendo. Que nosotros estamos en otra organización que es diferente, la de unimos. Yo era lo que yo andaba. Que es donde se dan, si Dios nos ayuda, salen proyectos, este, proyectivos para uno. A nosotros ya nos salió uno de una tiendita. O sea, pues ya mi mamá está mayor, mi papá igualmente. Pero pues ha sido legal a lo que se mira al agua cristalina, a lo que se busca. Lo que se busca, sí, claro. ¿Verdad? No hay cosas cochinas como ellos están acostumbrados a... A realizarlas. A hacerlas, claro. Por compra de dinero. ¿Y cómo quedó? ¿Cuál fue el resultado con todo ese acarreo y todo? ¿Cuál fue el resultado aquí en San Felipe? Pues nosotros nos quedamos sorprendidas porque según a lo que nosotros teníamos, pues íbamos a ganar. Porque el año pasado en las elecciones para los presidentes nada más nos ganaron por cinco votos. Y ahora fueron por cuarenta y nueve, me parece. O cuarenta y tres, no recuerdo. Pero ahí fue. Y ahorita en los eventos que nosotros hicimos fue mucho más gente con nosotros que ni con ellos. Pero como le digo, no durmieron en dos noches por andar repartiendo todo eso. La gente está necesitada. Sí, ¿no? Pues se van por lo que les van a dar. Por la miseria. Vean, por la miseria. Un ratito que les van a dar a las mugres despensas ya podrían ser frijol. Frijol prieto cochino. Porque es la verdad. No, sí. Es la verdad. No, sí, es cierto. Muchas gracias. Y es una mugre.